Y sigo con sentimiento de Luis Martínez Traté de darle todo lo que ella me pedía Pero no, no me valió, me dejó, se fue Y una fotografía que escondía yo la destrozó Pero no voy a seguir luchando Que se vaya donde jamás la vuelvo a ver Algún día te darás de cuenta que fui bueno Y llorarás, 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 llorarás Pero ya yo no estaré Para secar tus lágrimas Tú las mías no las sacaste Te fuiste sin darme una explicación Qué cobarde eres Tú no tienes corazón Oh no, oh no, oh no, oh no El Luis Martínez What you want, eh? I got the power Pero yo te juro que aunque te amo No quiero volver a verte jamás Me cansé de llorarte Todo tiene su final Estoy sufriendo, es verdad Porque me duele tu partida Algún día te tocará Enamorarte de verdad Y no serás correspondida Y llorarás, llorarás, llorarás Pero ya yo no estaré Para secar tus lágrimas Tú las mías no las sacaste Te fuiste sin darme una explicación Qué cobarde eres Tú no tienes corazón Oh no, oh no, oh no, oh no, oh no, oh no, oh no You got it No don't ¿A ti?